KALA DAKALA WANTE ARUKIDATE Hey, muy buenas a todos fans del anime y ser bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión Dani tío que nos tenemos que largar tronco que llegamos tarde Estoy grabando colega ¿Estás grabando? Pues nada, aquí tenéis a mi primo hermano dando por culo como siempre se le da muy bien y con ese tonito ya lo sé, que me queréis a mi más que a él lo sé, tenéis ganas lo sé, tenéis ganas bueno, lo estabais pidiendo y pues nada, por aquí está dando por culo, pero bueno que nada, que este vídeo un poco random va a ser, pero bueno vamos a despedir un poco el año así que nada, ¿te puedes ir? me echas así sin más si, por favor que divertido pues nada que te de majo venga nada chicos, disculpad un poco esta interrupción será muy bien interrumpir aquí a mi hermano y nada, vamos ya con el vídeo prácticamente vamos a ver lo que ha sido un poco este año 2017 lo que es en el canal y hablaremos un poco de lo que será el 2018 curioso en el canal que vamos, tengo mis ideas pero claro, no quiero comentar que os parecen y que en los comentarios podéis opinar si os parecen bien, si os parecen mal también podéis dejar ideas que tengáis de lo que queréis que pueda hacer nuevas secciones lo que se os ocurra así que nada, sin mucho más que decir empezamos ya con este vídeo bueno chicos, parece que fue ayer mismamente cuando estaba grabando este mismo vídeo pero sin mostrar mi cara el año pasado, fin de año os grabé un vídeo bastante sentimental entre comillas y pues nada ya ha pasado un año buenos recuerdos este año de todas las temporadas todos los animes que hemos visto entre todos las nuevas secciones que han venido al canal las que se han ido dejando un poco atrasadas por cosillas que han pasado y madre mía un año para recordar y para agradecer sobre todo ¿por dónde voy a empezar? por... normal, por invierno ¿no? del año pasado el año pasado ya... como si fuera el año pasado bueno, de este año invierno de este año que ha sido... bastante... ¿cómo decirlo? fue bastante flojo en lo que es temática del anime ¿no? vimos ahí el inicio de Little Witch Academia que madre mía ese anime sabéis que lo llevo en el corazón o sea, es una pasada ese anime si no lo habéis visto lo tenéis que ver me sabe un poco mal sinceramente no haber hecho videoclaciones de Little Witch Academia sinceramente me siento mal por eso el caso que... ¿ya estás feliz? ho 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 luego tuvimos Yoho Senki que estuvo bien y las dos temporadas que subí al canal ¿no? Cómo Suba segunda temporada y Gabrielo Blood animes de comedia básicamente que bueno Cómo Suba ya sabéis como es es para mí el mejor anime de la temporada y del año de comedia siguiendo de otro anime que hablaremos después y bueno poco más que decir de esa temporada que bueno estuvo bien mmmm la sección estuvieron más o menos así esa pero os tengo que agradecer muchísimo el apoyo que le visteis tanto a como Suba como a Gabrielo Blood y no sé qué coño hago con el gorro puesto pero bueno ya que me lo ha puesto me lo voy a quedar el caso que seguimos con Primavera y en Primavera fue un poco un poco mierda ¿no? para qué decirlo mierda no por los animes que salieron que fueron muy buenos sinceramente sino por lo que pasó con el canal si os acordáis yo quería subir al canal los manga sensei y quería subir yo family friendly no digas para las botas mierda sobra vale sí venga tira 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 majo tira el caso yo quería subir el manga sensei y Shingeki no Kyogin el primer episodio Shingeki no Kyogin fue bien pero qué pasa que me uní a una network por así decirlo bastante mala y me jodieron el canal lo sabéis pero lo malo trajo lo bueno me explico me quitaron ciertas cosas obviamente no podía subir anime cracks no podía subir video reacciones pero llegó el consultorio del anime una sección que os gustó bastante y yo la verdad me sorprende que íbamos a hacer hasta 18 episodios de esta sección y le dabais bastante apoyo queríais hacer preguntas debates y estaba muy bien lo dejé aparcado es verdad lo dejé aparcado pero lo continuaré en 2018 vale así que os doy la oportunidad también ahora de si queréis ya empezar a hacer preguntas tanto animes que conozcáis que os gusten mucho que deseeis segundas temporadas o terceras como de los animes que están por venir este año que viene podéis empezar a hacer las preguntas que yo más o menos primera segunda semana de enero haré el siguiente consultorio del anime vale ahí lo dejo podéis dejar las preguntas ahí en la cajita ahí abajo vale y también vinieron más tops que de hecho me aficioné a hacer más tops en ese momento porque me habían jodido el canal no podía hacer anime cracks y a su vez como que empecé a dejar un poco de lado los anime cracks lo sabéis y aquí quería hacer una un pequeño inciso y sé que a muchos de vosotros os fastidia bastante no quieres parar tranquilo bebe bebe para explicarlo el anime crack bebe patate hace es largo de contar vale gracias venga gracias hijo puta corta esto corta esto vale sé que muchos de vosotros estáis en el canal por no decir la mayoría por los anime cracks y lo puedo entender sé que os gustan sé que os hacen reír sé que son en principio más originales que otros anime cracks ahí viva mi ego yo lo siento lo siento pero youtube está como está está muy mal le está dando mucho por saco a los anime cracks a los vídeos estos que en principio son para haceros reír para distraeros para entreteneros y youtube lo ve como si fuera contenido sexual ni que yo pusiera a un dibujo con otro dibujo a tener sexo cosa que que no lo hago pero bueno y capaz youtube me jode el vídeo por haber dicho la palabra sexo que te den youtube el caso mmm os lo dije os lo puse en el último anime crack si queréis que siga haciendo anime cracks tenéis que demostrarme todo el apoyo tenéis que demostrarme que os gustan los anime cracks que hago tenéis que demostrarme que que deis más de esa magia pues así decirlo no se como llamarlo y 3000 likes se que es mucho lo se pero vosotros habéis llegado muchas veces a 3000 y 4000 y 5000 y 7000 likes en un anime crack que fue la hostia anime crack que ya está borrado gracias youtube de nuevo y bueno ahí lo quería dejar depende de vosotros que queráis que yo intente pelear más contra youtube con este contenido depende de vosotros igualmente os voy a agradecer obviamente todo el apoyo que habéis dado a todos los anime cracks incluso si habéis visto algún que otro vídeo de los míos que no creo o si no lo sé como veis tengo un hermano bastante hijoputa pero pero bueno chicos que que poco más sobre esto anime crack depende de vosotros y siguiendo con el tema consultor del anime pasamos a verano temporada new game ya sabéis que empecé hablando de mi hermano haciendo las video raciones con mi hermano alguna que hice con black me parece recordar pero bueno cosas que llevaron a otras no se pudo terminar de hacer las video raciones con ellos porque tampoco es que estén no sé todas las 24 horas libres ya sabéis cosas que cada uno tiene su vida social aunque no lo parezca cada uno tiene su vida social el caso estuvo bien new game me gustó como como fue el anime como vivimos todos juntos capítulo a capítulo escena a escena emocionándonos como nunca habíamos hecho en el último episodio que fue wow o sea no me esperaba para nada un cierre así que me emocionaba tanto y bueno habrá tercera temporada de new game lo dejaron abierto pero habrá ojalá ojalá en 2018 no se ha dicho nada pero en 2019 yo lo dejo abierto para que haya y no se y esta temporada de esta última temporada de otoño pues que queréis que os digan vale ya habéis visto todos los tops que he hecho sabéis cual ha sido mi anime favorito de la temporada sabéis lo que me parece cada anime gracias tenia frio muchas gracias amigo muchas gracias tenia mucho frio para que luego digas que no te cuido gracias amigo gracias eres un sol bueno el caso parezco aquí un culo ahora un culo con sombrero y con gorro pero bueno caso esta temporada de invierno ha sido invierno si los cojones otoño ha sido bastante bueno digamos que decepcionante en ciertos puntos vale porque empezamos con just because o black clover que iban a ser lo nuevo a más lo mejor de la temporada que eran los mejores animes que los tenias que ver si o si y yo que queréis que os diga black clover segundo episodio relleno eh un un seiyu bastante novato con una voz bastante de pito bastante insoportable bueno dropeado ¿no? y luego just because que a ver a algunos os gusta a otros no a mi no me gusta particularmente me dormí me dormí primer episodio me dormío mmm no no me atrasco para nada y bueno mmm luego hay animes que parecían la gran hostia también como Osama Game o Juni Teisen pero que paso que la cagaron la cagaron si spoilers si la historia mal llevada que vamos a hacer la temporada esta de otoño ha sido un poco va y ven luego han habido animes muy sorprendentes como Inwaya Shiki como Hana Kitang Mahou Tsukai no Yon que va a continuar en este invierno vamos Souho Sumatsu Hyokou madre mía ese anime que sorpresa y Ouseki no Kuni que me has aprendido también y pues poco más que decir de esta temporada y de este año 2017 que prácticamente en lo que a anime se refiere ha estado bien vale pero han habido cosas que no así que espero que este 2018 esté mucho mejor en cuanto a anime tenemos eh segundas temporadas que van a ser bastante buenas por lo que parecen a Tsumoto Isai One Punch Man eh Hard School de X10 su cuarta temporada con ese diseño tan característico no se hay muchos animes que pueden sorprender también está Overlord etc, etc, etc veremos que tal sobre el canal bueno mmm ya os lo dicho si tenéis alguna idea alguna sugerencia para nuevas secciones pues siempre podéis dejarlo en los comentarios que yo encantado de ver vuestras ideas otra vez mmm muah guapetón oh you touch my ta la la mmm my ding ding dong JA GAY un poco más que deciros chicos solo me queda agradeceros todo este año 2017 que ha sido bastante va y ven vale en lo que ha pasado en el canal que si estáis que sin tonterías pero bueno yo os saco el punto positivo os agradezco muchísimo todo el apoyo que habéis dado a todos los vídeos vale aunque solo sea entrar dar like un comentario un gesto de apoyo para mí es muchísimo de verdad y ya es que somos 28.000 28.000 en el canal y yo no me lo esperaba para nada de hecho este vídeo el año pasado lo estaba grabando con unos 5.000 suscriptores y 28.000 es como que wow vale o sea me sorprende muchísimo y me llega de orgullo y satisfacción el caso que muchas gracias a todos que se os quiere un montón y que nos vemos en este 2018 con más vídeos más secciones más locuras más tonterías y más iras de olla como la que está pasando ahora mismo ¿no? con el abrigo el sombrito y mi primo dando por culo feliz año a todos así que nada feliz año gente pasar un magnífico día tanto hoy día 30 como mañana 31 con vuestra familia y por favor que no se os atraganten las uvas hasta el año que viene chao en esta ocasión os traigo un vídeo un tanto especial y es que estamos en fin estoy descojolando espérate ya me veo gastando las dos putas sodas de la cámara estoy llorando hija de puta una minuta a huevo otra vez tío venga esto me lo pondré ¿por qué? no ¿por qué no? esto no me lo pondré es lo que se me ha ocurrido ¿por qué no? bastante tengo ya no me jodas tío ¿qué pasa? que tuvieran bocos coño estás resfriado lo has dicho antes no ¿no?